En el laboratorio tenemos 50 mililitros de una disolución 3 molar de ácido clorhídrico. Si hacemos reaccionar esa disolución con carbonato de calcio, sea CO3, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán? La ecuación química es esta que tenemos aquí, carbonato de calcio más ácido clorhídrico, forma CO2, cloruro de calcio y H2O, agua. Por lo tanto, nosotros partimos de la disolución de ácido clorhídrico molar de HCl y queremos llegar a gramos de dióxido de carbono, que es lo que nos piden. Para pasar de molar de ácido clorhídrico a gramos de CO2, como pasamos de una sustancia química a otra, deberemos hacer el paso a moles. Porque la única equivalencia que sabemos entre una sustancia y otra es en moles, mirando la ecuación de arriba, sabemos que dos moles de ácido clorhídrico equivalen a un mol de CO2. Por eso tenemos que pasar siempre a moles. Entonces, para llegar de molaridad de ácido clorhídrico a gramos de CO2, tendremos que pasar de molaridad a moles de ácido clorhídrico. Una vez tengamos estos moles, calcular los moles de CO2 y cuando tengamos los moles de CO2, pasarlo a gramos de CO2 para tener el resultado final. Para ello, el primer paso lo haremos aquí, es muy sencillo, tenemos que calcular moles de ácido clorhídrico, tenemos una disolución 3 molar y 50 ml de ácido clorhídrico. Lo primero que tenemos que hacer es transformar estos 50 a litros, que son 0,05 litros de disolución, y con estos datos podemos calcular los moles de ácido clorhídrico, que es lo que necesitamos saber. Por ejemplo, teníamos la fórmula de la molaridad, m es igual al número de moles partido por el volumen de la disolución, m es igual a n, que es el número de moles que no lo conocemos, dividido por el volumen que son 0,05 litros. Este 0,05 sube arriba multiplicando con el 3, de manera que nos queda que n es igual a 0,15 moles de ácido clorhídrico. Vuelvo a repetir, porque hemos subido este número de abajo, sube multiplicando. Entonces, de molaridad tenemos ahora los moles de ácido clorhídrico. Ahora, de moles de ácido clorhídrico hemos de pasar a moles de CO2 y de moles de CO2 a gramos de CO2. Para ello, haremos factores de conversión. Nosotros tenemos 0,15 moles de ácido clorhídrico. Hemos de pasar de mol de ácido clorhídrico a mol de CO2. Por lo tanto, el mol de ácido clorhídrico va abajo. Y el mol de CO2 arriba. Y miramos la equivalencia en la ecuación de arriba. Como hemos dicho al principio, dos moles de ácido clorhídrico son un mol de CO2. Por lo tanto, dos moles de HCl, un mol de CO2. De esta manera tendríamos moles de CO2, pero como queríamos saber gramos, añadimos otro factor de conversión. Y nosotros sabemos, como el mol está arriba, lo colocamos abajo, un mol de CO2 equivalen a 44 gramos de CO2. 44, este sale de sumar la masa del oxígeno y del carbono. 12 del carbono más 16 y 16 de los dos oxígenos hacen 44. De manera que tacho mol, tacho mol y me quedará gramos de CO2, que es lo que quería saber en el enunciado. Multiplico todo lo de arriba y divido entre 2. De manera que la solución son 3,3 gramos de CO2. ¿Qué será lo que se liberará si utilizamos la disolución del enunciado? Y de esta manera hemos pasado de molaridad de la disolución a gramos de CO2. Recordad primero, con la molaridad buscamos los moles utilizando la fórmula. Luego de moles de HCl a moles de CO2 con un factor de conversión. Y de moles de CO2 a gramos de CO2 con un último factor de conversión. ...